Antes de comenzar con el video, anunciarles que yo y mi amiga Krusty Vlogs estamos realizando un sorteo de 3 Playstation 5 y 3 iPhone 13 Pro Max. Dime Krusty Vlogs, ¿qué tengo que hacer para ganarme estos premios? El único requisito es suscribirte a mi canal, el cual estará en la descripción de este video y también fijado en los comentarios. El sorteo se realizará el 30 de junio para celebrar el primer millón de suscriptores. Bueno, así que ya sabes, ve y suscríbete al canal de mi amiga Krusty Vlogs, pues los próximos videos serán en colaboración con ella. Dime Krusty Vlogs, ¿de qué tratará este video? 6 personajes de Poppy Playtime captados en cámara Este video es uno de los más famosos en las redes sociales, ya que este sería una de las pruebas más reales que nos harían suponer que los personajes de Poppy Playtime sí existen. Y si no me crees, aquí te muestro las imágenes, ya que al observar detenidamente te darás cuenta como este joven de aproximadamente 26 años logró grabar exitosamente a lo que al parecer sería la famosa Daisy, quien se encontraba caminando cerca a una juguetería. Sin embargo, no tenemos más información sobre este video. Es por eso que hasta el día de hoy se le considera un gran misterio Número 5 Ya todos conocemos al divertido Alto World TV, quien se encarga de confirmar la existencia de muchos personajes míticos. Y en este caso, fue a ver si lograba grabar la existencia del famoso personaje de Prototype. Así que con su dron y con cámara en mano, fue en busca de este personaje. Después de un largo día de búsqueda, su dron logra grabar el preciso momento en que Prototype hacía su aparición, dejándose ver por unos segundos. Donde este youtuber volteó su cámara para lograr grabar este personaje de más cerca, mágicamente desapareció. De ser publicado, los fanáticos de este personaje empezaron a creer que tal vez hay una posibilidad de que este realmente exista. Número 4 Un video poco creíble se subió a la plataforma de YouTube, en donde se puede ver a la famosa Cat B. Y si no la conoces, aquí te la presento, ya que es un personaje del famoso videojuego de Poppy Playtime. El video nos muestra como este personaje hacía unos movimientos muy extraños frente al lente de la cámara. Quien subió el video, dice que es real. Sin embargo, es muy divertido saber que algunas personas puedan creer este tipo de videos. Ya que es más que obvio que el video es completamente irreal, ya que se puede ver perfectamente que es parte de una animación. Sin duda, el video me parece muy gracioso. Número 3 Todos sabemos que a las 3 de la mañana suelen pasar cosas muy extrañas, y este caso no es la excepción, pues un tipo que se encontraba jugando el popular videojuego de Poppy Playtime, asegura que de la nada llegó a sentir algo muy extraño. Es por eso que decidió grabar este video, sin imaginar que llegaría a captar lo que estás a punto de ver. Aquí podemos observar como este joven camina de un lado para otro, cuando de repente por arte de magia se llega a convertir en el personaje de Daisy. Afortunadamente, solo fue por unos segundos, pues se puede ver cuando se vuelve a la normalidad. Los fanáticos de este personaje criticaron duramente este video, pero hasta el día de hoy no se sabe si el video es real o es falso. Número 2 Luego de comprar los famosos peluches de Poppy Playtime, una joven asegura que dentro de su casa están pasando cosas muy raras y extrañas, pues ella cree que su peluche sería el causante de este suceso. Es por eso que decidió grabarlo, ya que este dice que el día anterior se encontraba en su caja, pero como vemos en el video apareció en uno de sus muebles. Tras ver el video, muchas personas empezaron a debatir sobre este suceso, pues algunos creen que podría tratarse de Kirby en la vida real, en cambio otros opinan que solo es pura publicidad. Número 1 Este video fue subido a la plataforma de YouTube, pues en este se asegura que la persona que aparece en dicho video es nada más y nada menos que el famoso personaje de Candy Cat. Como se puede ver en la filmación, este joven grabó el preciso momento de su transformación. Luego de ser publicado en las redes sociales, la mayoría decía que era un simple fan tratando de llamar la atención, pues como todos sabemos, el videojuego está siendo muy popular hoy en día. Pero dime que crees acerca de todos estos videos, ¿acaso estos personajes existen en la vida real? No olvides dejarme tu comentario. Recuerda que hice Cross Vlogs y nos vemos en el próximo video. Y hasta aquí el video de hoy, comentan cual de estos hechos te parecieron los más extraños y paranormales. Recuerda que puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!